Alertar a la población, tenemos una denuncia de un productor acá de la zona, de ahí la colonia 2 de Abril, el día lunes, informa que le habían sustraído 7 lechones de su chaca. Lo característico de esto, y para tener en cuenta, dice él que los animales estaban vacunados con una vacuna que hace mal al ser humano, porque tiene que tener un proceso de 18 días para que la vacuna no sea nociva para el consumo. Así que para alertar a la población de que no compren animales fuera de los comercios habilitados, dado que podemos tener este tipo de circunstancias y se pueden afectar en la salud. Para tener en cuenta, y hoy me hablaba la jefa de la división de tránsito, su comisario Hernández, que bueno, se empezaron a hacer controles de lo que son transportes públicos, colectivos de larga y de corta distancia. Dentro de estos controles, el día lunes, se logró detectar un vehículo, el conductor de un Bora gris, que llevaba un carnet de conducir apócrifo, que se presume que no es legal. Así que bueno, se procedió al secuestro de este elemento, se va a mandar a hacer una consulta al municipio del que supuestamente es, y bueno, se procedió al secuestro de este roba, en nombre de la zona de Plotier, de 42 años. ¿Circulaba por la Rufo? Sí, circulaba por Rufo, venía hacia la zona de Cutracó. ¿Y es de Plotier también donde supuestamente...? Supuestamente sería Plotier, por eso te digo que al ser, no se sabe si es de Plotier o no de Plotier, eso hay que hacer una consulta para eventualmente después informar al Cuscado Federal para iniciar la actuación. Tenemos los operativos, bueno, estos operativos han dado resultado de 120 vehículos y personas que han sido controladas en los distintos, tanto de tránsito como de personales de comando, y bueno, recordarle a la población de que maneje su vehículo con toda la documentación para no tener ningún tipo de inconveniente, la molestia que le vamos a hacer son escasos minutos, y eso nos ayuda no solamente a controlar la circulación de vehículos que estén legalmente autorizados, sino a detectar a aquellos que eventualmente tengan algún problema legal que pueda ser recuperado.